Exigir la inmediata libertad de todas las personas detenidas, denunciar lo que está sucediendo en la Argentina, el enorme retroceso en materia de derechos humanos y se está llevando adelante una cacería de aquellos que nos manifestamos en la plaza y que nos oponemos a estas medidas de ajuste. Acá están familiares, acá con nosotros está la esposa de una de las personas detenidas, una persona que simplemente estaba trabajando, otra persona que era parte de una organización política. Nadie en este país puede estar preso por luchar, por manifestarse, por estar en las calles. 40 años tenemos de democracia, una democracia que se recuperó gracias a la lucha de los derechos humanos. Todos y todas los que estamos hoy acá presentes y muchísimos más vamos a seguir luchando para defender esta democracia. No estamos dispuestos a retroceder frente a esta violencia institucional que quiere instalar el gobierno de Miley y su ministra Patricia Bullrich. Gracias compañeros y compañeras. ¡Suscríbete al canal!